Paranormal Alejandra Quiroga cuenta No lo podía creer ¿Por qué yo soñar con ella Que ni me conocía ni yo a ella? Noemí Sánchez cuenta Sí, mi mamá Pasó todo un día conmigo Sentía su cuerpo metido al mío Abrazándome La enterramos jueves y viernes Me cayó un frío dentro de mi piel No me lo controlaba nada Hasta que le dije ¿Es usted mamá? Fue algo inexplicable Pero tenía la certeza Que era ella en mí Esa noche me arrodillé Y le pedí a Dios Permiso para que ella me escuchara Y platiqué con ella No he vuelto a sentir ese frío nunca más Y la sueño seguido Nelson Sarmiento Moreno cuenta Mi madre se murió hace poco Y antes de fallecer Se despidió de casi todos Inconscientemente Y de mí no Y en estos días Estaba dormido Yo la vi en la cocina Yo fui La abracé Le di un beso en la cabeza Y ella me miró Y siguió Para la parte de atrás de la casa No sé por qué Yo me devolví llorando Cuando me desperté Estaba con los ojos llorosos Para mí Ese día Ella se despidió de mí Susana Beatriz Esteban cuenta Estaba dormida Me despertó algo en la madrugada Fue el 30 de diciembre Y estuve despierta Sobre el lado derecho Unos minutos Cuando me doy vuelta Hacia el lado izquierdo Veo en fracción de segundos A mi mamá Que ya no está Una imagen de seriedad Que inmediatamente se diluyó No lo comenté Pensé en una alucinación Pero el 6 de febrero Me operaron de urgencia Y le dijeron a mi familia Que tenía 12 horas Me costó mejorar Con tres internaciones más Pero cada vez que me quejo Con el médico me repite Viva de milagro